Meibor, tenemos aquí en el plató a José Antonio Vera, que le vamos a pedir su opinión, porque nuestro querido comentarista tiene una cena muy importante y se tiene que marchar. Don José Antonio, unas palabras antes de despedirse. Sí, muchas gracias. No, ha comentado Meibor el tema del sistema electoral americano, que efectivamente nos da la impresión de que no es normal, ¿no? Hemos tenido las elecciones en Brasil y en dos horas ya estaban los resultados. Bien, es cierto que un voto electrónico, que también es un voto peculiar, pero es que en Estados Unidos tienen voto electrónico y resulta que lo de Georgia no se va a saber hasta todavía dentro de un mes o mes y pico. O sea, es que es algo absolutamente incomprensible. Y luego, no sé si queda siempre la sospecha, claro, los republicanos ganan y entonces se callan. Eso es un poco extraño, porque si tú crees que ha habido algún tipo de pucherazo, debes mantenerlo ganes o pierdas. Y probablemente lo que hay que intentar es que las elecciones en otra ocasión, pues no sé, se rijan por un sistema de votación que sea absolutamente transparente y que no dé lugar a ningún tipo de planteamiento en el sentido de que pueda llegar la gente a pensar que se puede cometer un pucherazo, ¿no? Pues don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y nada, esa cena tan importante que tiene usted en Moncloa, pues ya no cuenta. Efectivamente, sí, sí. Ahí mismo, muchas gracias. Un fuerte saludo, cuídese mucho. Meibor, quiero hacerte, leerte la siguiente noticia que me des tu opinión. Dice, Estados Unidos, los republicanos denuncian fraude electoral y Trump acusa a los empleados electorales de Arizona de idiotas y posiblemente corruptos. ¿Qué opinas de esto, Meibor? Bueno, en el caso de Arizona fue un caso muy particular, muy raro, muy extraño, porque la persona que está encargada de hacer las elecciones, de tomar las decisiones y de dar las órdenes era a la vez la candidata del Partido Demócrata a la gobernación. Es decir, que en el marco que ella regulaba, manipulaba, monitoreaba una elección, en ese mismo momento ella iba ganando y estaba compitiendo y eso, sin duda alguna, representa un conflicto de intereses. De allí a tantas irregularidades que se han denunciado. El amigo que se acaba de marchar nos decía que los republicanos no denuncian. No, aquí se denuncia. Lo que pasa es que no hay dónde denunciar. Eso ocurrió también en Venezuela, cuando una empresa de voto electrónico entró y Chávez nunca más dejó el poder. Ganaba de manera mágica todas las elecciones, al igual que Nicolás Maduro, y bueno, lo seguirá haciendo hasta que haya un cambio. Y justamente el expresidente Donald Trump acaba de proponer, Jesús, que se vuelva al voto manual como único mecanismo para que la gente vuelva a creer en el sistema electoral. Porque el sistema electrónico ha arrojado muchísimos problemas. El de Arizona es uno, pero hay que recordar también que el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, acaba de hacer una demanda ante la corte en Texas, donde señala que las elecciones en el Estado fueron de una manera tan irregular, y él fue el ganador, ¿ok? Pero a nivel de todos los contados se presentaron una serie de irregularidades que hacen que la gente no crea en el resultado. Hay todavía candidatos que no han cedido el triunfo porque han señalado y documentado una serie de problemas que iban desde el manejo de votos por correo hasta que las máquinas no operaban, eran unas máquinas nuevas que estaban algunas conectadas a Internet cuando se supone que esas máquinas no debían estar conectadas a Internet. Lo que quiere decir que en estos momentos hay una serie de demandas contra las elecciones, contra las juntas electorales, por irregularidades que muchos se atreven a denominar fraude y otros no. Pero en el caso de Texas, que hago referencia, el gobernador Abbott pidió que se repitieran las elecciones en varios de los condados porque considera que las mismas no fueron legítimas ni apegadas a la ley. No sabemos qué va a pasar porque eso mismo ocurrió hace ya dos años y todavía se está esperando la acción judicial para que evalúe la evidencia o la documentación presentada por los demandantes y permita que se tomen una serie de medidas. Por ahora, las personas que se declararon ganadoras y que han sido prácticamente objetadas por los republicanos están en un veremos. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir porque una de las cosas que está pasando en Estados Unidos es que pareciera que se está poniendo muy parecido a los países, por ejemplo, de América Latina. Muchos hablan de la República Bananera porque no hay una respuesta directa por parte de las instituciones que deberían poner orden cuando hay desorden. Y por eso, te repito, las acciones que se han acometido por parte, por ejemplo, de la mayoría republicana ahora en la Cámara de Representantes ha llevado una especie de esperanza, aunque se saben las limitaciones que se tienen, porque el hecho de que hoy se haya hecho una presentación y se diga, bueno, ya aquí llegó el fin de la impunidad, vamos a investigar a Joe Biden cuando tomemos la Cámara, vamos a hacer una investigación para llegar a las últimas consecuencias sobre los negocios que tiene Hunter Biden con China, los negocios que ha hecho con Ucrania, con otros enemigos del gobierno de los Estados Unidos y donde el llamado Big Guy, según los republicanos, es nada menos y nada más que Joe Biden, tal cual como lo había denunciado uno de los socios más cercanos de Hunter Biden y que prácticamente se silenció ese hombre. Él aparece en los registros, en los contratos y en todos los planos que se detallaron en la computadora de Hunter Biden, pero las declaraciones de este hombre no fueron tomadas en cuenta y se ve que existe una línea de, no la llamemos de conspiración, sino de relaciones bastante complicadas entre algunas agencias del gobierno o algunos miembros u agentes del gobierno actual y de las agencias federales con la familia del presidente. Yo soy Biden, ¿no?